Veda y Vilius trabajan codo con codo para acabar su rutina militar rápido y adecuadamente. En 2008, Lituania puso fin al servicio militar obligatorio, pero la inferencia de Rusia en Ucrania hizo saltar las alarmas en los países bálticos. De ahí que Veda, una estudiante, y Vilius, un camarero, lleven hoy el uniforme. Lituania ha vuelto a implantar el servicio militar obligatorio. Estos dos reclutas representan la diversidad de la sociedad lituana. Veda es de padre polaco y madre rusa. Vilius es nativo lituano. La situación de las minorías en este país es menos tensa que en Letonia o Estonia. Le preguntamos a Veda, rusófona, si tendría algún problema en defender a Lituania contra una ofensiva rusa. No, no me supondría ningún problema. Defendería mi país de origen. Yo nací en Lituania, crecí aquí, estudié aquí, y ahora hago el servicio militar en este ejército. Lituania es mi país. En mi vida civil mucha gente permanece en grupos. A veces las comunidades son un poco cerradas. Por un lado los rusófonos, por otro los que hablan polaco o lituano. Pero aquí en el ejército todo el mundo socializa, todo el mundo está mezclado, y nos sentimos iguales. Viajamos a la capital lituana, Vilna, para hablar con el ministro de defensa. Joe Zatolekash nació en Siberia, donde los soviets deportaron a sus padres. El ministerio ha elaborado un folleto para preparar a los ciudadanos a sobrevivir a una guerra. ¿La Federación Rusa supone hoy en día una amenaza? Hemos visto la ofensiva en Ucrania, su comportamiento hostil en el mar Báltico, sus repentinas maniobras militares en la frontera. Hay un deseo y una retórica que nos indica que podrían utilizar la fuerza militar para resolver sus problemas fuera de sus fronteras. Que la OTAN haya reforzado es una buena iniciativa para detener una posible agresión rusa. Después de que aviones rusos violasen en varias ocasiones el espacio aéreo y del inmenso despliegue de soldados, la OTAN respondió abriendo sedes en el Báltico, Polonia, Bulgaria y Rumanía, con 40 expertos en logística militar. Si Lituania lo requiriese, la OTAN podría desplegar 5.000 tropas en un breve espacio de tiempo, de 48 a 72 horas. En caso de crisis, estos 5.000 soldados de la OTAN serían la punta de lanza de los 40.000 de la unidad de reacción rápida. El artículo 5 del Tratado de la OTAN asegura la defensa de todos los Estados miembros en caso de ataque. Un comandante danés nos conduce a un bosque donde la organización entrena, poniéndose en el peor escenario. Nuestra misión es entrenar la interoperabilidad con nuestros socios de la OTAN para poder trabajar juntos en grupos y poder luchar como si fuéramos uno. Mientras Rusia lanza maniobras militares masivas periódicamente con hasta 160.000 soldados, la OTAN entrena con muchas menos tropas. En junio, 10.000 reclutas formaron parte de los ejercicios militares a gran escala Cyberstrike en los tres países bálticos. El entrenamiento de la OTAN en Lituania se llamó Iron Wolf. Detrás de cada árbol hay un soldado o un tanque de Alemania, Luxemburgo, Francia, Lituania, Dinamarca, Estados Unidos. Vamos a preguntar, ¿qué pasa? Los gobiernos y los mandos militares ya no confían en la previsibilidad de la toma de decisiones de Moscú. Los países bálticos y Polonia han pedido a la OTAN reforzar su presencia en la región. Este capitán lituano hace un balance positivo de la intensificación de los entrenamientos. La interoperabilidad se lleva a cabo a un nivel muy amplio. No hay problemas de cooperación entre los diferentes países y ejércitos. La OTAN enviará a una fuerza multinacional de 4.000 tropas para reforzar la defensa de Polonia y los países bálticos. Canadá, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos liderarán estos cuatro batallones. En los últimos cinco días entrenamos el cambio de roles, operaciones de ataque y defensa y cómo hacer las transiciones entre países. Hasta ahora, lo que mejor ha funcionado con los socios en la comunicación. Polonia y los países bálticos temen que los cuatro batallones no sean suficientes para impedir un ataque, pero 4.000 militares de la OTAN sobre el terreno son más que una señal. El invasor potencial perdería tiempo y la OTAN podría desplegar rápidamente sus tropas. Para nosotros ya no supone un problema transportar el material y las tropas a larga distancia. Podemos traer el destacamento en avión y el armamento pesado, vehículos y material especial por tren o carretera. Estos 392 jóvenes lituanos han acabado su maniobra táctica Iron Wolf y con ella acaba también su servicio militar. Sergei ha recibido un certificado por haber servido de forma impecable al ejército. Sus padres están orgullosos de él. Sergei es rusófono, nos permite pasar con él las últimas horas en el cuartel de los Iron Wolf. Cuando Lituania volvió a implantar el servicio militar, él se presentó voluntario. Estoy muy contento con la decisión de haber estado en el ejército nueve meses. He entendido que depende de cada uno de nosotros cambiar el destino de nuestro país. No estamos luchando solos, somos miles y así podemos defender Lituania. Ha llegado la hora de decir adiós al recorte en los presupuestos de defensa. 16 de los 28 estados de la OTAN han incrementado su gasto militar, uno de ellos es Tituania. Sergei tiene un largo viaje por delante. Su familia vive en una zona rural. Su padre, Anatoly, es conductor de tren. Durante su servicio militar trabajó como conductor de tanque en la frontera sur del Imperio Soviético. ¿Qué opina de que se haya vuelto a implantar? Está bien que se haya restablecido el servicio militar. Todo el mundo debería hacerlo. Veo a la gente joven que no tiene trabajo, no encuentra un lugar en esta sociedad. Algunos están consentidos. La gente joven debería pasar por el ejército porque es una escuela de vida. Lituania entró en la OTAN en 2004. En algunas familias aún sigue siendo un tema delicado. Anatoly prefiere no darnos su opinión. Sergei no tiene problema en decir lo que piensa. Creo que es positivo que Lituania trabaje codo con codo con la OTAN. Yo empecé mi servicio militar con el batallón Iron Wolf. Estaba muy motivado, así que decidí hacerme este tatuaje. Y Iron Wolf, en el pecho. Es beneficioso que Lituania forme parte de la OTAN. Ahora el sueño de Sergei es alistarse al ejército lituano de forma permanente y convertirse en un soldado profesional de la Alianza Atlántica.